Canal 6 TV Ante la petición de los ciudadanos para evitar ser atropellados al cruzar la carretera federal México-Puebla a la altura del módulo de la Cruz Roja, el gobierno de Ixtapaluca continúa con la colocación de un puente peatonal. Por la mañana del miércoles 4 de abril, se realizó la colocación de la primera trave central del puente. La demora por la colocación de este puente peatonal causó disgusto en algunos vecinos de la zona. Así lo destacó el ingeniero responsable de la obra, Eric II Trinidad, señalando que el retraso de este proyecto se debió a problemas administrativos. Sobre la ejecución del puente eran simplemente trámites administrativos de dependencias, pero se tomaron cartas sobre el asunto que fue desde el año pasado que estaban en puerta, pero ya se dieron a luz verde. Las maniobras para la colocación de la trave de este puente se complementaron con el cierre total al paso de automovilistas en dirección Ixtapaluca Centro, por lo que se habilitó un carril del sentido contrario de la avenida para agilizar el paso de los conductores. Por su parte, el responsable de la obra agregó que la conclusión del puente peatonal será en dos semanas. Se hace la recomendación a los automovilistas para que tomen precauciones al pasar por la zona en la que se está trabajando. Informo para Canal 6, Adriana Martínez.